¿Podría ayudarme a demostrar la existencia de Jesucristo? Absolutamente. Más allá de cualquier duda razonable. ¿Cómo? En realidad, este tribunal ya lo afirmó cuando nos llamaron a orden y me dieron la fecha. Nuestro calendario se ha dividido entre AC y DC, basados en el nacimiento de Jesús, que sería toda una hazaña si nunca existió. Más allá de eso, el historiador Gary Havermas enumera 39 fuentes antiguas para Jesús, donde enumera más de 100 hechos reportados acerca de su vida, enseñanzas, crucifixión y resurrección. De hecho, la evidencia histórica de la ejecución de Jesús es tan fuerte que uno de los estudiosos del Nuevo Testamento más famoso del mundo, Gerd Luderman de Alemania, dijo, la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Ahora, hay muy pocos hechos de la historia antigua que un historiador crítico como Gerd Luderman diga que es indiscutible y una de ellas es la ejecución de Jesucristo. Discúlpeme, pero usted es creyente, ¿no es así? Un creyente de la Biblia. Crupable de los cargos. Dígame, ¿esto no influenciaría su percepción de la probabilidad de que Jesús existió? No, porque no es de percepción. Podemos reconstruir los hechos básicos acerca de Jesús de fuentes que no son cristianas fuera de la Biblia. Y Gerd Luderman es un ateo. En otras palabras, podemos probar la existencia de Jesucristo solamente con el uso de fuentes que no tienen ninguna simpatía hacia el cristianismo. Como el historiador agnóstico Bad Ehrman dice, Jesús verdaderamente existió, nos guste o no. Lo pongo de esta forma. Negar la existencia de Jesús no hace que se vaya. Simplemente demuestra que no habrá ninguna prueba que los compensa. Gracias. No más preguntas, su señoría.